Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Nos cita el Padre Cipriano Montserrat en su Ejemplario Catequístico el siguiente ejemplo. Santa Teresita del Niño Jesús preguntó en una ocasión a su hermana Paulina ¿Por qué razón no daba a Dios una felicidad igual a todos los moradores del cielo? Paulina tomó un vaso grande y colocó al lado otro muy pequeño. A estos dos vasos los llenó con agua y le preguntó a su hermanita ¿Cuál de los dos está más lleno? Teresita contestó Bueno, el vaso grande está repleto de agua y el pequeño también. Uno y otro están llenos, pues ya es imposible echar más agua. Ahí Paulina le dijo Esto te demuestra que en el cielo el último de los bienaventurados no envidiará al primero porque la felicidad de que gozará habrá colmado la medida de sus merecimientos. Hasta aquí este ejemplo muy didáctico, muy pedagógico de la hermana de Santa Teresita del Niño Jesús. Hay hombres muy llamados por Dios y otros menos llamados por Dios. Cada vocación es querida y dada por Dios. Cada misión es querida y dada por Dios. Unos tienen una misión muy, muy grande y Dios le dota a aquella persona, hombre o mujer, le dota de dones, de carismas que le ayudarán a cumplir su misión. Y claro, dentro de la vida humana se destacan notablemente. Vamos a imaginar, por ejemplo, un San Luis, rey de Francia. Nació pues en una cuna muy privilegiada. Un hombre dotado de un carisma extraordinario, pero sobre todo le dotó de un amor a Dios increíble. Él fue padre de muchos hijos, su esposa también era una persona virtuosa, su madre. Algunos de sus hijos también murieron muy virtuosamente y en olor de santidad. Pero así como Dios le dio grandes regalos, Dios le exigió mucho. Entonces, unos tendrán una vocación mucho más grande. Y a veces o muchas veces no es la cuestión social que implicará que la persona tenga una gran misión. Puede ser una persona muy pobre, con una gran misión, de una familia muy humilde, con una gran vocación, como fue, por ejemplo, San Juan Bosco. San Juan Bosco también fue dotado de dones extraordinarios. Entonces, en el cielo, los bienaventurados, aquellos que tuvieron más llamado, menos llamado, colmando el amor al cual Dios les llamó a cada uno, los merecimientos, todo lo que son los méritos, cada uno estará contento y conforme en el cielo con lo que Dios le dio a cada uno. Ninguno estará envidiando al otro, que por qué el otro está más alto o le dio más que a mí. Eso de ninguna manera. Todos están colmados en la medida de la felicidad a la cual Dios los llamó, los creó. Pidamos a la Santísima Virgen que sepamos valorar esto. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.